Cuando ingreses dinero en efectivo en tu cuenta de Cash App en establecimientos minoristas como Walgreens, necesitarás un código de barras especial. Para encontrar el código de barras, abre Cash App en tu teléfono móvil. Cuando esté cargada, pulse sobre su saldo en la esquina inferior izquierda. A continuación, desplázate un poco hacia abajo y busca papel moneda. Pulsalo. Cash App quiere utilizar tu ubicación para encontrar las tiendas más cercanas donde puedes hacer el ingreso. Elige la ubicación más conveniente cuando vayas a entregar el dinero al cajero. Pulse en Mostrar código de barras y deje que el cajero escanee el código. Tu depósito debería añadirse a tu saldo casi inmediatamente.